Bueno, hoy se va a desarrollar la sesión extraordinaria y pública número 813, donde a pesar de ser extraordinaria, estamos ingresando todos los expedientes que corresponden para que no se pierda tiempo y se vaya agilizando todo, porque las sesiones extraordinarias directamente son específicas para determinados temas. Bueno, hay los temas principales que se van a tratar, lo que han generado más discusión, por eso son principales y por la necesidad de contar con ellos, es el presupuesto y la ordenanza impositiva en su preparatoria como para establecer ya definitivamente cuáles van a ser las tasas y derechos a abonar por los contribuyentes. Eso tiene que salir como despacho de comisión y bueno, creemos que no va a haber ningún impedimento para que ello ocurra y hoy va a salir aprobado para que el Ejecutivo cuente con esa herramienta válida para gobernar con más tranquilidad y tener, como dije antes, las herramientas lógicas. Después hay varios pedidos más, entre los que se incluyen algún pedido de excepción a la ordenanza sobre zonificación, algunos pedidos de espacio público, algunos pedidos de simisión de pagos en ciertas tasas, y algunos proyectos presentados por los diferentes bloques. Gracias por ver el video.